Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy presentan un 3-4-3, un hombre para ayudar a sacar la pelota, situado por delante de los defensas. Otro arriba para ayudar a los atacantes. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. jugarán con tres en el fondo, cuatro en la mitad de la cancha y tres hombres para que ataquen. Con un rombo en el centro para aumentar las posibilidades de ir al frente. Aún y estando lejos de la ciudad deportiva del Ajax, digamos, este estadio guarda mucho de la historia de este club. ¿Y eso? No hay nada más que decir que arranca el partido. A jugar el fútbol con las manos. La pelota que se escapa para otro lateral. El árbitro que interviene en la jugada. Esa pelota que se va, lateral. Venían bien y la han perdido. Rápidamente devuelve la pelota. Y tiene con quién. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. Gara muy bien para fuera. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Empa! 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 ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Goloso! Veamos otra vez ese gol. ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! Quizás por acá encuentran la oportunidad. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡La cruza! ¡Sin pensarlo de volea! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas! ¡Y así meten otro! Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Este sí que es un golazo. Incluso podía haber pegado en el travesaño, pero no. Entró pegadito a él. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. ¡Se viene un lateral! ¡Se viene un lateral! ¡Cambio en la posesión del balón! ¡Esta pelota lleva nombre y apellido! ¡Puño hacia afuera! ¡Le pega! ¡El balón que pasa muy cerca! ¡Se olvida si una antigua! ¡Pasó rociando el palo! ¡No! 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 Tiene compañía. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ya pusieron a trabajar al árbitro asistente. Un minuto le suman al partido. Llega el frentazo para alejar la pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ha hecho un gran esfuerzo para... Vámonos al entretiempo. El marcador 2 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Le va a pegar. ¡Gol! ¡Coloso! La cruza, sin pensarlo de volea. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Arranca ahí el complemento del partido. Ahí está la lucha por el balón. Buena pelota larga para afuera. El centro que queda justo en las manos del arquero. Es la primera parada del arquero. Ya era hora. ¡Coloso! 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 Y ahí abre el pelotazo al frente. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. El centro es bueno pero mejora el anticipo en el fondo. No, 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 no. Y le va a pegar. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Y al final de todo, tiro de esquina. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. ¡Viva! 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 la batalla de la batalla de Él disparó, le ha pegado con los botines nuevos, pero no lo sacó de la caja Marito. La opción, la peor tomó. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Recibe y toca de nuevo. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa, controlado bien el balón. ¡Qué buen disparo! Y la pelota que sale, disparada. Y esto será un tiro de esquina. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Ahí va el cabezazo. ¡Un golazo de cabeza memorable! Hay que decirlo Marito, en estado elegante. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. ¡Qué buen cabezazo del delantero! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Vamos! ¡Vamos! El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Le pegó! ¡La pelota que queda en el arquero! ¡Vaya fortuna que tuvo el de los guantes! ¡Cuidado que no se confíe el arquero porque este no sabe fallar! ¡Me parece que esto no se va a mover mal! ¡Están quedando cinco al partido! ¡Una preguntita! ¿Le sacarán provecho a este córner? ¡Formidable tarea del equipo de prevención! ¡Nos coloca de nuevo la repe del gol! ¡Qué buen caballazo! ¡Lejos de la queda! ¡No! Bien para el arquero evitando este tiro de esquina Un saludo. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2 a 1. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. Y del otro lado estará que no se lo cree con lo bien que ha estado. Es que ha sido formidable una defensa floja enfrente. Y se les ha escapado el partido. Es increíble. Ha desperdiciado la posibilidad de ser partícipe del resultado de su equipo. Es que no ha tenido que ver en nada, en absoluto. Por eso ni en la derrota se le podría culpar. Sobraba en el campo, era una sombra en el terreno. Le va a pegar... ¡Gol! ¡Coloso! La cruza, sin pensarlo de volea. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Ahí va el cabezazo. ¡Un golazo de cabeza memorable! ¡Gol! Gracias por ver el video.